...al Asset de Alkmaar, 43-26, tenemos primera parte partido de cuartos de final Copa de Holanda KNBB, Baker, aquí está el remate de Stengs, tiene que jugarlo por el costado izquierdo Hartman que remata, llega el envío para Bale, no puede arribar a la defensa adversario aquí está Hansch, lo va dejando para Hartrauda la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, ya, no, no se topa en la cara, grítelo con fuerza GOOOOOOOL de Fagerord, Casajar número 4 en la espalda, Lutz, no Lutz, no Glory que retrada para Bandeira al fondo de la red, un centro bárbaro, una jugada espectacular de Stengs para Hartman, no llegó Bale y el remate que no pudo ser arribado por Jiménez le quedó a Hancho y la cabeza salvadora para querer acceder a semifinales de la Copa Holandesa Fagerord está firme frente a Asset en 44-38, lo gana por la mínima diferencia vamos de Kaif y ahí está el puño apretado de Slot, Fagerord 1, Asset 0 y vos lo vivís acá en la pantalla de los videos bombásticos afortunada de la acción trabajadora Gracias.